Pues muy bien, ¿cómo están chicos y chicas? Qué gusto verlos el día de hoy en un nuevo día, un nuevo TikTok, un nuevo todo, un nuevo y maravilloso todo. Pues con la mala noticia que el doctor Azad tuvo un problemita familiar, le deseo a su familia que se encuentre muy bien, de verdad, me preocupa, que tuvo que cancelarnos porque no pudo llegar. Y dije, bueno, que no se preocupe, que atienda a la gente que tiene que atender, sobre todo familiares. Y ahí estás, ahí estás, listo. Es que tenía que colocar aquí el video. Según yo, ya estamos en vivo en todas partes. Sí, ya estamos en vivo. ¿Cómo están chicos y chicas? Pues bueno, no va a poder venir el doctor Azad, entonces pues les tengo hoy un tema que a mí me gusta, lo hice en la mañana, les mandé un video en la mañana sobre este tema, que es el tema del Día de la Salud Mental. Marta Smith, qué gusto verte. Justo estuvimos con Tony Robbins, tú y yo. Qué gusto, qué gusto, de verdad. Y bueno, pues el tema de hoy, para que estemos aquí como que todos pendientes, va a ser el tema de la salud mental. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante tener salud mental? ¿Por qué es tan importante que nos entreguemos a este trabajo tan complicado que se llama salud mental? O sea, no es fácil tener salud mental. No es fácil ni siquiera adquirirla. Literal es un lujo. O sea, literal. La salud mental es un lujo. Si nos estás viendo por TikTok, estamos ahorita en vivo a través de mis plataformas como YouTube, Facebook y Instagram. ¿Ok? Entonces, medio voy a poder leer las preguntas, pero no se los prometo. Chicos y chicas de Instagram, YouTube y Facebook, Twitch, Twitter, sí los puedo leer. Aquí estoy leyendo lo que están poniendo. Y les voy a pedir que, por favor, como todo el tiempo, compartan, compartan, compartan. Los sábados son literal webinars. O sea, los sábados hago un montón de cosas. Y, pues, bueno, salud mental tiene mucho que ver también con la ansiedad, ¿no? Es un tema que me preguntan muchísimo. Es, de verdad, el tema que más me preguntan. Me he vuelto a dictar un experto de ansiedad, gracias a ustedes. Pues, ¿por qué es lo que más están pasando? Ha sido difícil. Ha sido, es un tema que, que obviamente es, es, es complicado en pandemia. Y, aunque la ponemos aquí, ¿no? Este, me están poniendo que la salud mental no es un lujo. Pues, por desgracia, sí. ¿No? Me gustaría decir que no, pero por desgracia, sí. O sea, es caro tener salud mental. No cualquiera puede. Y empieza desde la familia. O sea, empieza desde nuestros padres, de nuestras madres. Empieza desde todo este, este momento en donde a nadie se nos enseña, a nadie se nos enseña cómo cuidar a nuestros hijos, cómo tener hijos, ¿no? Y, entonces, tú ahora tienes hijos o hijas y, de pronto, es como, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿ahora qué hago con, con todo esto? ¿Y ahora qué hago con mis hijos? ¿Y ahora cómo los educo? Y, entonces, empiezo a buscar en Google, ¿no? ¿Cómo educar a mis hijos? Lo peor que puedes hacer. De verdad, lo peor que puedes hacer. Porque te estás lastimando tú, ¿ok? Te estás lastimando tú al no creer en ti. ¿Y esto genera ansiedad? Vuelvo al mismo punto. La ansiedad es algo que piden muchísimo. ¿Y qué es la ansiedad, no? Vamos a hablar de salud mental y vamos a hablar también de qué es la ansiedad. Muy bueno. Ahorita estoy leyendo la salud. La salud mental no es ausencia de la enfermedad. Obviamente no. Salud mental es mantener una higiene mental. A mí me gusta mucho la palabra higiene mental porque habla de mantenernos limpios, de pensamientos limpios emocionalmente. Pero vamos a hablar primero de la ansiedad porque es algo que me preguntan muchísimo y nos vamos pasando a lo que es la salud mental, ¿va? La ansiedad es un proceso completamente natural de los seres humanos. Completamente natural. Nuestro cerebro tiene que tener la forma de la ansiedad porque la ansiedad te ayuda a poner atención. ¿Ok? ¿Para qué sirve poner atención? Para todo. Cuando estábamos, ¿hace cuántas? 2.5 millones de años. Vamos a pensar hace 2.5 millones de años. Entonces, el protohumano estaba en este proceso de conocerse, bajamos de los árboles y empezamos a entender que la vida tenía un problema más grave que solamente alimentarnos. La vida se convierte en un problema muy grave cuando nos bajamos de los árboles y empezamos a vivir como seres humanos. Y entonces la ansiedad te hacía poner atención a si se movía un arbusto, si había una serpiente que es un depredador natural de los seres humanos. Por eso los dragones. Yo no sabía esto. ¿Tú sabías que la mitología habla de los dragones como animales reptiles que escupen fuego porque cuando te muerde una serpiente de estas venenosas, sientes que te quemas? Por suerte, jamás me ha mordido una serpiente. No, según yo. Me ha mordido hormigas y duele horrible. Entonces, cuando una serpiente te mordía, te morías por el veneno y por la sensación de que te quemabas en vida. De ahí los dragones escupen fuego. Cabrón, ¿no? ¿Cómo vamos aprendiendo poco a poco? Y entonces la ansiedad te sirve para poner atención. ¿Pero qué pasa cuando la ansiedad se pasa? O sea, cuando la ansiedad literal se pasa y empieza a haber mucho más ansiedad. Tu cuerpo no lo puede soportar porque es demasiada adrenalina, demasiado cortisol, demasiada hormona del estrés. Y esto hace que te lastimes. Esto hace que te empieces a lastimar físicamente porque tu cuerpo no soporta tanta ansiedad, tanto de todo. Y esto va porque muchas veces queremos tener control sobre lo que no podemos tener control. Y me digas, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya sé que tengo ansiedad, ya sé cuáles son. Los síntomas son muy sencillos. Te sudan las manos, te duele la panza. O sea, lo que la adrenalina genera son las sensaciones. Ahora, hay mucha gente que se anestesia la cara. Empiezan a sentir como hormigueo en la cara. Es parte de la adrenalina. Hay mucha gente que la respiración se vuelve tan superficial que sienten que no están respirando. Sí estás respirando. Nada más que lo estás haciendo tan superficial que lo que ocurre es que te das un exceso de oxígeno. Y esto va a hacer que aumenten los síntomas de que las manos se te empiezan a dormir, la cara se te empieza a dormir, te empiezas a sentir con muchos problemas. Esto es lo que genera cuando tú no tienes un control sobre tu ansiedad. Ahora, ¿se puede eliminar la ansiedad? No. No, no se puede eliminar la ansiedad. Es natural en ti, es necesaria en ti. Si tú no tuvieras ansiedad, no podrías vivir, no podrías poner atención. La ansiedad te sirve para poner atención. Cuando se pasa, cuando te genera insomnio, cuando te genera exceso de estrés, cuando te genera cortisol, adrenalina, y tú no puedes sacarlo de alguna manera, obviamente te vas a sentir de la patada. Nadie, nadie puede vivir de esta manera. ¿Qué pasa con las células de tu cuerpo? Pues por desgracia empiezan a acostumbrarse a vivir con este estrés, empiezan a acostumbrarse a vivir con esta nueva forma de, tenemos un montón de adrenalina, genial, qué padre, ¿no? Pues entonces vamos a vivir con adrenalina. Y esto hace que te sientas peor, ¿no? Porque es como tener, como si tuvieras un automóvil y de verdad empezabas a tener así hasta 7000 revoluciones por minuto, que es casi lo último, tu coche, ¿no? Así, 7000 revoluciones por minuto todo el tiempo. Imagínate qué va a pasar. Obviamente te estás quemando, literal te estás quemando. Por eso las personas empiezan a comer por estrés y comer por ansiedad porque relaja. ¿Qué pasa cuando tú comes? Cuando tú comes, tu cerebro empieza a entender que, ah, podemos relajarnos. Sobre todo porque recuerda que nuestro cerebro, pues tiene 2.5 millones de años de evolución. No tiene los 5 años, 20 años, 30 años, 70 años que tienes de vida. O sea, tiene muchísimo tiempo. Y eso es lo que muchas veces hace que tú no te des cuenta que hay muchas herramientas para poder calmarte. Una de ellas es mindful eating. ¿Y a qué me refiero con esto? Comer conscientemente. Cuando tú sí tienes ansiedad y lo sabes y te sientes mal y es tu momento de comer porque lo sabes, porque te duele la panza poquito a poquito y va creciendo, creciendo, creciendo y de pronto ya es mucho lo que tienes de hambre. Esa es la diferencia. El hambre física es esa. Va creciendo poco a poco. El hambre emocional es perder un chingo de hambre de la nada. Es decir, ah, tengo hambre, listo. No. El hambre de verdad empieza a subir poco a poco. ¿Qué pasa cuando tienes este tipo de hambre? Entonces, en ese momento, tú puedes hacer algo que se llama mindful eating, que es, voy a comer conscientemente. Voy a dedicarme a comer de la mejor manera posible. Voy a comer de una manera tranquila. Voy a tomarme mi tiempo. ¿Qué importante es esto? ¿Cuántos de ustedes no comen con el celular en la mano? ¿Cuántos no comen con el iPad en la mano? ¿Cuántos no comen haciendo la tarea o estudiando? Eso no sirve. Dejen de hacer eso. Están lastimándose ustedes. ¿Ok? Ahorita la pregunta, ¿no? ¿Tú qué haces con tu ansiedad? Sí, se nota que tengo cabrón, ¿no? Yo soy muy, muy ansioso. Pero he aprendido a no querer controlar la ansiedad, sino usarla a mi favor. Como la ansiedad genera adrenalina y cortisol, papá, con eso tengo. Ahorita les explico cuál es mi rutina de las mañanas, porque a mí me sirve muchísimo, ¿va? Y, este, Daniela, todos los tips que damos los psicólogos están en Google ya. Ya no hay nada nuevo de lo que podemos decir los psicólogos. Les voy a contar esto, ¿va? Cuando tú comes conscientemente, cuando tú te dedicas a comer, automáticamente le estás permitiendo a tu mente dar este mensaje de, oigan, estamos comiendo. Podemos relajarnos. Podemos estar bien. Y eso te ayuda muchísimo. Eso te ayuda muchísimo. Porque le estás dando a tu cerebro esta idea de, oye, vamos bien, vamos bien. Me encanta, estoy comiendo en el en vivo. Pues, ya qué, ¿verdad? Cuando tú comes conscientemente, le permites a tu estómago jalar más energía, más sangre, y, por lo tanto, hacer que tu amígdala pierda energía, la amígdala es lo que hace que tengamos tanta ansiedad, baja la energía y se pasa al lóbulo frontal. Porque tengo que tener conciencia. Conciencia es poner atención, ¿va? Si yo pongo atención a cómo estoy comiendo, mi forma de masticar, mi respiración, el gusto, ¿no? Saborear todo esto, automáticamente te ayuda. ¿Ok? ¿Cuál es mi rutina? Soy una persona bastante ansiosa, ya lo has visto. Mi rutina es muy sencilla, es ocuparme. Yo me ocupo muchísimo en cosas que a mí me hacen sentirme productivo. Conforme yo va sintiendo, yo en mi caso, ¿va? Si yo siento que estoy siendo productivo, si yo siento que estoy viviendo una vida productiva con un buen propósito, automáticamente reduzco la ansiedad porque sé que voy por un camino correcto. Y cuando vas por un camino correcto, te sientes bien. Y ese sentirme bien se llama oxitocina, dopamina, serotonina. Hormonas que ayudan, hormonas y neurotransmisores que te ayudan a reducir la adrenalina, además de sacarnos la adrenalina, que es parte que es antagonista de estas hormonas y neurotransmisores. En las mañanas hago ejercicio. O sea, yo me despierto, hago ejercicio. Para mí es bien importante. ¿El ejercicio qué hace? Te activa, hace que tengas mayor irrigación sanguínea en todo tu cuerpo, hace que tu cuerpo además desintoxique serotonina, adrenalina, o sea, te genera que te desintoxiques. Y esto es bien importante porque cuando tú te desintoxicas, te sientes mejor. Tu cuerpo empieza a poder tener esta función de homeostasis. Recuerden algo bien importante. Nuestro cuerpo es perfecto. De verdad es perfecto. Hace lo que tiene que hacer sin necesidad de nuestro trabajo. Pero si todo el tiempo lo estoy atacando con emociones, con pensamientos, con control, me voy a lastimar. Puedes danzar, puedes moverte. Ejercicio no tiene que ser pesas, no tiene que ser cardio. Bueno, cardio siempre es cuando haces ejercicio. Manejas que tu corazón empiece a latir más fuerte. Pero ¿qué pasa cuando tú bailas? Pues pones música, te la pasas increíble, estás así en toda tu vida, wow, haciendo todo lo que te gusta. Y esto es algo bien importante. Yo hago ejercicio todas las mañanas. Yo me despierto y hago ejercicio. Y te voy a ser muy sincero, yo no me despierto bien. Me despierto con dolor de espalda, me despierto todo como jodido. Y muchas veces no quiero. De verdad, muchas veces me despierto y digo, hoy no voy a hacer ejercicio. Hoy no quiero. Y entonces, ¿qué hago? ¿Ven cómo controlo mi mente? Literal le digo a mi mente, está bien, está bien, hoy no haremos ejercicio, ¿va? Pero me voy a parar, voy a despertar a mis hijos porque hay que despertarlos para la escuela, aunque muchas veces se despiertan ellos primero que yo, pero no importa. Despertamos a los hijos, ¿no? Los doy a desayunar, lo que sea. Y digo, bueno, me voy a subir cinco minutitos a la caminadora. Nada más cinco minutitos. No digo caminadora, la remadora, yo no tengo caminadora, tengo remadora. Tengo esta que jalas así y suena el agüita y ¡ay! Es una belleza. Y digo, nada más cinco minutos. Cinco minutos es nada, nada. Y luego me voy a dormir. Entonces ya, literal, bueno, me paro, me lavo los dientes, la menta ayuda muchísimo. Si tu pasta de dientes es de menta o hierbabuena, es una belleza porque quieras o no, esas pastas te hacen como inhalación y dices, ¡ay! Te despierta. Entonces medio te despierta. De ahí me tomo un vaso con agua, este, agua, no tiene que ser ningún tipo de agua, simplemente agua. Me hago un café, una máquina, le pico el botón y la máquina hace el café. Entonces me aviento mi cafeína, ¿no? Voy despierto a los niños, no sé qué. Y lo que tiene la cafeína que me encanta es que después de 10, de 10 a 20 minutos de pindiendo cada cuerpo, se activa, ¿no? Te pega. Y eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Porque dices, oye, pues funciona, ¿no? Entonces ya, me tomo mi cafecito, hago lo que sea y de ahí lo que hago es que sigo adelante, ¿no? Hago los 5 minutos de ejercicio y obviamente después de 5 minutos dices, ¡ay ya! Ya hice 5, pues me aviento 20, ¿no? Que es divertidísimo. Sí, hay personas a las que les prohibieron el café, esto es bien importante, este, literal, no pueden tomar café porque genera, pues adrenalina, ¿no? Hace que se active tu sistema, este, para simpático, que es el que está, no, perdón, sistema simpático, que es el que está todo hiper excitado por la ansiedad, el café, pues no te va a ayudar para nada. En el caso de que sí tengas algún tipo de ansiedad, please, 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 no tomes café. Yo porque de verdad me despierto muy mal, o sea, a mí las mañanas no son lo mío, pero aún así me despierto 6 y media de la mañana, me gusta aprovechar el tiempo. Este, y les digo, ya termino de hacer esto y hago mis respiraciones de Wim Hof. Estas respiraciones que les he comentado que son buenísimas, Wim, W-I-M-H-O-F es el apellido, Wim Hof, literal, pongan en Google Wim Hof y es impresionante lo que puedes lograr, ¿va? Entonces, hago mis respiraciones que son para hiperoxigenarte y después hipoxigenarte, ¿no? De entrar en hipoxia, lo cual es muy raro. Me compré un oxímetro para saber cómo estaba la oxigenación y es impresionante. Puedes bajar hasta 50% de oxigenación, lo cual no reco... Sí, o sea, si te pones el oxímetro y tienes menos de 80, tienes un problema grave, ve por favor con el doctor. Pero no, yo literal, esto es a propósito, hago 4 o 5 rondas de Wim Hof y, uf, no sabes la claridad mental que te da. Es una meditación instantánea, ¿no? Ya hice ejercicio, hago mis respiraciones, me voy a bañar, me baño con agua calientita y termino de bañarme, le pongo el agua fría y me aviento 30 segundos, así, 30 segundos de frío, de agua fría, me vale cómo está el clima afuera, de agua fría. ¿Esto qué hace? Pues, obviamente, le pone a tu cuerpo en un estado de shock, así, de qué está pasando, por qué estamos haciendo esto y esto te ayuda muchísimo, te ayuda muchísimo o al menos a mí, esta es mi rutina de la mañana, a qué seguir haciendo. De ahí me pongo a leer, sobre todo leo mucho en la mañana, en lo que mis hijos están haciendo sus cosas, no sé qué, yo estoy leyendo y de ahí me voy a trabajar. Este, todo el tiempo estoy haciendo algo, si tú te das cuenta, todo el tiempo estoy o en redes sociales o escribiendo, ya estoy escribiendo mi sexto libro o viéndolo de mi aplicación que ya esperemos que, o sea, ya la subimos a Apple y Google, no estamos esperando a que nos la autoricen y seguimos y sigo adelante, o sea, el chiste es, no te pierdas en cosas como, si las personas que tienes en Instagram o TikTok se ven más guapas o más feas o más gordas en ti, no te estés comparando, compararte aumenta tu ansiedad, compararte te va a deprimir, te va a cansar, no te sirve compararte, salud mental es justamente eso, amar quién eres tú, amar este ser único, maravilloso, hermoso, no te puedes comparar, no hay nadie como tú, no, la comparación es algo cultural, no te sirve, te jode la existencia, entonces, ¿cómo te sirve esto? te deprime, hay un estudio de Harvard Medical School muy interesante que empezó a buscar que la gente que tiene una hora de redes sociales, que está una hora en redes sociales comparándose, aumenta en casi 60% la depresión, ¿de verdad te quieres deprimir? O sea, ¿de verdad eso es lo que quieres, deprimirte? No te compares, es la primera, la salud mental se alcanza al aceptar quién soy, y si muchas veces no vas a ser esa persona maravillosa que te contaron que podrías llegar a ser, ¿no? Hay que acabar con estas ideas de muchos vendedores de humo que lo que quieren es nada más hacerte sentir peor para que compres sus cursos y entonces te la vivas como esto, ya sabes, trabajo de estar todo el tiempo ahí. Libros que yo te recomiendo, súper recomiendo, justo tengo uno aquí abajo que estoy usando, se llama The Happiness Equation, este libro lo escribió Neil Pastrisha, aquí se los pongo, ahí lo pongo, Neil Pastrisha, mírenlo, Neil Pastrisha, y ahí está chicos y chicas, estamos en seis redes sociales, por eso estoy tratando de hacerlo lo más fácil. Este libro The Happiness Equation, que creo que en español se llama La ecuación de la felicidad, te juro que es uno de los libros más sencillos de leer, que tiene cosas súper fáciles de ver, este no tenía mi highlighter, pero todo lo subrayé en rojo literal, o sea, no, había perdido mi highlighter, entonces ya, todo fue con pluma roja, incluso miren, hasta tiene escritos, yo soy de esos animales que escriben esos libros, este, es un libro bellísimo, es un libro maravilloso, te juro, te da unas técnicas tan sencillas de hacer, que no sabes qué belleza, va, otro libro que te recomiendo, obviamente, o sea, obviamente, este, ¿por qué? Porque este libro, que es el que yo escribí, que está en 25 pesos en Kindle, o sea, por favor, cómprenlo, 25 pesos, no sé cuánto tiempo va a estar ahí, este libro habla sobre cómo llevar tú aquí y ahora y la espiritualidad, nos guste o no, los seres humanos somos espirituales, nos guste o no, no religiosos, aguas, yo no estoy hablando de religión, que luego quieren confundir y no, religioso, no, espiritual, sí, la espiritualidad es tu conexión con la otra persona, eso es todo, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de nada más, tu conexión con otra persona, cuando tú aprendes a conectarte con otras personas, automáticamente reduces tu ansiedad, ¿por qué? Somos seres gregarios, no se olviden de esto, el hecho de que seamos seres gregarios nos hace mucho más capaces de trabajar nuestras propias inseguridades, ¿no? Está demostrado que si tú haces ejercicio con otras personas, reduces la ansiedad versus nos hemos acostumbrado a hacer ejercicios solos, ¿cómo se llama mi libro? Se llama Dios Solo Quiere o métete a Amazon, amazon.com.mx y pon Adrián Salama y aparece automáticamente mi libro. Los seres humanos necesitamos de otros seres humanos y cada día es muy interesante, nos hemos alejado cada vez más de nosotros a través de la seguridad de una pantalla, hoy nos estamos viendo en una pantalla y a pesar, ¿no? A pesar que hay mucho hay mucho hate y hay mucha gente buscando que te sientas mal y buscando desinformarte, lo cual de verdad no soporto, a mí me etiquetan muchísimo, no sé si han visto estos videos que ponen de datos psicológicos, ¿no? Y ponen cosas así totalmente absurdas, generalizaciones, que sacan seguramente de estudios psicológicos o literal se meten a, ya saben, estas cosas, ¿cómo se llaman? Ah, no son Reddit, hay unas páginas ahí súper chafas, como no las sigo no las conozco y te mienten, cualquier generalización en psicología seguramente es una mentira, ¿va? Cualquier generalización seguramente es una mentira, te la pongo así. Ahora, ¿por qué hay tanto hate? ¿Por qué hay tanto odio? Pues porque no hay salud mental, porque no nos sentimos bien con nosotros y entonces obviamente queremos atacar a las demás personas. Si yo no me siento bien, quiero que todo mundo se siente igual de jodido que yo y eso se conoce como miseria. ¿Y por qué la miseria? Hay una frase en inglés que a mí me encanta y creo que en español no se traduce tan bonito como en inglés, pero la voy a traducir a mi manera, ¿va? Déjame chance, ahí va. Y dice, a la miseria le gusta estar acompañada. ¿Cuántas veces, ¿cuántas veces no vemos la miseria y decimos, no, yo creo que más gente esté como yo? Porque no se vale que yo solo pase por esto. Y entonces creemos que la vida, que lo que nos está pasando a nosotros es único e irrepetible hacia nosotros. Y no, la realidad, honestamente, es que el dolor lo sentimos todos. Todos vamos a tener dolor. Es natural. Cuando llegamos al mundo no llegamos con esta, con este manual, ¿no? Que dice, no te preocupes, tu vida va a ser perfecta. Todos los seres humanos, todos los seres humanos vamos a tener dolor. Y cada cosa que vean de mí, que vean de cualquier persona, o sea, aunque yo tengo un doctorado, vale madres, ¿eh? De verdad. Puede ser una persona con maestría, con licenciatura, con doctorado, no importa. De verdad, no importa. Revisen la información. Tenemos que dejar de ser tan flojos y flojas y hay que empezar a revisar la información. Yo lo que recomiendo es, sigan fuentes, pues, más, pues, más seguras, ¿no? Yo, yo estoy unido a casi todos los mails y de, de Psychology Today, de NADAC, que es la asociación para las personas que tienen adicciones. Obviamente, tengo toda esta parte de, de información que meto a mi cabeza. Me leo más o menos un libro a la semana, cada semana, la semana y media. Entonces, imagínense de pronto toda la información que puedes llegar a tener. A veces digo cosas, digo, ay, ¿dónde lo vi? ¿Dónde lo leí? ¿Dónde estuvo? Entonces, igual, búsquenlo. Aunque lo diga yo, aunque lo diga una persona con 10 millones de seguidores, busquen la información, porque muchas veces esa información no les va a servir a ustedes. Ahora, mi recomendación para la salud mental siempre es la misma. Vayan a psicoterapia. No hay nada más importante que ir a psicoterapia. No hay nada más importante que confrontarte y resonar con otra persona. Literal. Es bien importante porque este ir y venir con el otro, el platicar con alguien más y que te ayude a escucharte, te va a ayudar a ti. Porque además, les voy a ser muy sincero, yo no pensaba lo mismo que pienso hoy. Cuando yo estaba mucho más joven, era un narcisista de lo peor. O sea, yo me acuerdo de muchas cosas que yo decía antes. Digo, no manches, ¿cómo no me atreví a decir eso? Hoy te puedo decir, hay muchas cosas que vas madurando con la vida. Literal, la vida te ayuda a madurar y es bien bonito. Además de que obviamente tomo mi terapia todas las semanas. Todas mis semanas yo no me pierdo de mi terapia porque de verdad me encanta, me encanta tomar mi terapia. Aunque a veces, hasta creo que mi terapeuta dice como que hoy hablaste nada más tú. El hecho de hablar con ella y poderme escuchar a mí mismo hace que tenga mucha conciencia y eso ayuda. Entonces, salud mental no es que estés enfermo. Salud mental es que mantengas la manera más positiva de ti, que te encuentres con lo mejor de ti, que aprendas de ti. ¿No? Ahora, hay personas que me dicen es que yo no puedo ir a terapia. ¿No? Es muy caro, no tengo con quién, no me dejan. Hay muchos grupos de autoapoyo. No se rindan, de verdad no se rindan. Si no consiguen un grupo de autoapoyo, generen su propio grupo de autoapoyo. Ustedes saben quiénes son esas personas que son positivas para su vida. Lo saben. Saben perfectamente quiénes agregan a su vida. ¿Y saben quiénes? No. ¿Cuántas veces conocemos personas que nos sentimos mal? Que estamos con ellas y nos sentimos como que se robaron nuestra energía. Los famosos vampiros, ¿no? Vampiros energéticos les dicen. Y yo les podría decir que creo en esto. Creo que hay gente con la que estás y te estresas tanto que te cansas. Que es difícil para ti estar ahí. Y el 10 de octubre, además de ser un día donde hablamos de la salud mental, recuerden que octubre también es el mes del cáncer de mama. ¿No? Y hay que, es creo que el cáncer que más mujeres mata, porque hay gente que dice, nada más les da a las mujeres, también le puede dar a los hombres, ¿ok? Cáncer es cáncer, pero le da más a las mujeres porque tienen más glándulas mamarias. Y entonces, ¿de dónde viene el cáncer? Hay muchísimas, muchísimas ideas de dónde viene el cáncer. La realidad es que no siempre sabemos cómo es, pero muchas veces el cáncer viene por resentimiento. viene porque pues no estamos a gusto con nuestra vida, no estamos a gusto con nosotros y estamos todo el día pensando y pensando y pensando. Si están en Facebook, Emiliano, mil gracias por lo que acabas de poner. Parece que ya se formó un grupo de WhatsApp. Si no están en Facebook, corran a Facebook, es Adrián Salamó Oficial en Facebook y métanse a este grupo. Qué bonito, de verdad, qué bonito lo que hicieron. De verdad, mil gracias por esto. porque hay mucha gente buena en este mundo. Yo trato de ayudar, de verdad, trato de ayudar desde aquí. Trato de ayudar desde apoyar, hacer videos. Sigo a muchos psicólogos americanos que de pronto tomo ideas de ellos y los traduzco al español. Yo no puedo decir que todo es mío, eso es imposible. Es más, nadie puede decir que todo es suyo. A lo mejor los creadores de la PNL, Van Der Le Grinder, dirían, oye güey, esto es mío. Pero ellos lo tomaron de Virginia Satir, de Fritz Perl, de Milton Eriks, y ellos a su vez lo tomaron de otras personas. No hay nada nuevo bajo el sol. Se los digo desde ahorita, no hay nada nuevo bajo el sol. Y esto es una máxima de la Biblia, por si no lo sabían. Entonces, aquí lo importante y lo bonito de todo esto que quiero llegar al punto es, tenemos que aprender a seguir, a conocernos. Ah, otro libro que no les dije, me acabo de dar cuenta. Otro libro buenísimo es el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman para que aprendan cómo funcionan sus emociones. Cuando tú aprendes a cómo funcionan tus emociones, dominas tu vida. Dominas tu vida porque, por lo menos, ya tienes un manual, ya sabes. muchas veces decimos es que no sé cómo hacerlo. Cuando tienes un manual, como este libro de inteligencia emocional, de pronto dices, ya sé cómo, ¿no? Y ahí es donde empiezas a aprender de ti, donde empiezas a aprender qué sigue, cómo vas a seguir viviéndote. Tienes que ir trabajándote, es bien importante. Va, los que están preguntando qué grupo, está en el de Adrián Salama oficial, uno de los comentarios, literal, ahí está. Emiliano lo abrió, mil gracias amigo, de verdad. Bueno, no sé si lo abriste tú, pero gracias por ponerlo. No quiero, a lo mejor no lo abrió él y ya estoy acá dándole problemas a alguien más. Entonces, ¿cómo se llama aquí en el libro o yo? Yo soy Adrián Salama, mucho gusto. Les decía, otra técnica que a mí me sirve muchísimo y es muy, muy funcional, es, además de ese ejercicio, escribir. Yo, pues, obviamente, escribo libros. ¿No? A mí me gusta mucho escribir, pero tal vez no quieres escribir libros, tal vez lo único que quieres es escribir. Cuando tú escribes, y de verdad recomiendo que lo hagan a mano, o sea, escribir a mano, papel, pluma, o iPad y pluma, lo que sea, pero a mano. ¿Por qué? Porque hay tantas, tantas conexiones neurológicas de nuestra cabezota a nuestras manos que cada vez que tú escribes, literal, estás escribiendo. Cuando tú escribes, estás hablándote, escuchándote y pasándole algo mecánico. De algo mecánico pasa visual, lo escucho, lo analizo y vuelvo a trabajar. O sea, ve todo lo importante que es escribir. ¿Cómo te ayuda? Esta pregunta la voy a responder ahorita mismo. ¿Qué opino yo de las citas psicológicas online que son muy efectivas? Incluso hay un estudio del Michigan Institute of Technology que, no, perdón, 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 estoy confundiendo con Cambridge, perdón, perdón. Hay un estudio de Cambridge que hizo con 30 mil personas con teléfono, terapia telefónica y terapia presencial y dieron casi los mismos resultados. Por lo tanto, si por el teléfono es casi tan funcional como el presencial, pues, si yo te veo, es mucho más funcional. Obviamente, nunca vamos a poder suplir la experiencia persona a persona. Nunca se va a poder suplir hasta que alguien cree hologramas tan vivos y tan perfectos que digamos, Dios, estoy aquí. Pero mientras, en el inter, si puedes tomar terapia a distancia, háganlo, no se cansen, ¿no? ¿Qué onda? Leslie, las personas que se andan quitando vellitos de la cabeza y de los pelitos y de todas partes, normalmente tiene que, una de las soluciones rápidas para disminuir el daño es casi, casi ponerse vaselina en las cejas y en todas partes para que no los puedas jalar. Yo recomendaría la escritura. De verdad, la escritura es una maravilla. Hace poquito me mandaron un TikTok bien bonito de cada vez que te quieras cortar, hazte una mariposa y se dibujaban mariposas en el brazo y es bien bonito porque son técnicas que no curan el problema, pero por lo menos los sublimas y sublimar es bien importante. Sublimar es literal usar toda esta información, a tu favor. ¿Cómo dejar de procrastinar? Muy buenas noches mi querido Víctor, te mando un saludo desde aquí, desde México. La procrastinación tiene muchísimo que ver, de verdad, tiene muchísimo que ver con dos cosas. O de plano no me importa y estoy tratando de hacer que algo me importe y entonces todo tu ser dice no. así de sencillo o tienes un tremendo fracaso ante el éxito. No quieres el éxito por lo que te puede llegar a traer ese éxito porque sabes que si llegas a tener éxito vas a tener muchas responsabilidades y lo que menos quieres es tener responsabilidad. ¿Ok? ¿Qué opino de la ley de atracción? No me gané esto. La ley de atracción es parte de siete leyes y el problema es que mucha gente nada más se quedó con la primera la ley de atracción. Entonces, el pensamiento mágico puede ser muy peligroso. O sea, de nada sirve la ley de la atracción si no tienes ley de acción. O sea, ¿a qué me dedico? ¿A qué me refiero? Si yo pienso que voy a conseguir el mejor trabajo del mundo y voy a ser súper, súper feliz pero no me pongo una acción no me pongo a trabajar pues no va a funcionar. Así de sencillo. Ah, la disociación eso es muy importante en salud mental. ¿Qué es la disociación? Se ha hablado mucho del TID y todos estos problemas disociativos. ¿Qué significa? Les decía yo que los seres humanos somos como papás bastante malos a veces y cuando no sabemos ser padres o madres y de pronto atacamos a nuestros hijos o nos desquitamos con nuestros hijos y los hacemos pasar por algún tipo de trauma hay dos opciones. El niño o niña no puede correr de casa no se puede salir ¿cómo se va a salir? Es una pequeño pequeño o sea no funciona. No pueden pelear contra ti mides unos 50 más o unos 70 más que ellos y pues obviamente les vas a romper su cara. ¿Qué es entonces la disociación? Es esta herramienta psicológica que tu mente maravillosamente hace en donde como tu yo no puede con esto tu inconsciente sale al rescate y crea una nueva identidad con la que sí va a poder soportarlo. Hay personas que no tienen disociación tienen déficit de atención ¿ok? No siempre pasa a una disociación puedes pasar a un déficit de atención en donde simplemente no pones atención listo te vas pero cuando hay una disociación por desgracia es la parte inconsciente protegiendo al yo diciendo no te metas aquí y por favor hay que tener mucho cuidado hay gente que juega con esto y a mí no saben cómo me purga porque no hay que romantizar las enfermedades mentales no está padre tener una enfermedad mental yo no veo a nadie diciendo tengo cáncer a huevos tengo cáncer no existe no existe si vamos a empezar a hablar de este tipo de situaciones vamos a hacerlo desde uno el respeto de la gente que pasa por este tipo de cosas y si te mando un besote enorme te estoy viendo te mando un beso enorme gracias por seguir aquí conozcan gente que está pasando por esta enfermedad y tengan empatía chingada madres tengan empatía no está padre de verdad nadie que esté pasando por una enfermedad mental o por una enfermedad cualquier enfermedad va a estar contento con su enfermedad nadie no hay que romantizar las enfermedades hay que enfrentarlas hay que ser empáticos y compasivos no lastimados lástima lástima es horrible lástima es te veo desde aquí o sea pobrecito te veo desde arriba como si me sintiera yo una persona perfecta eso no existe no hay nadie perfecto nadie ni yo imagínense lo que estoy diciendo y que si hay compasión es mira no sé lo que estás pasando pero estoy aquí para escucharte y ayúdame a entender va cuando yo me siento y me y me pongo o sea esto me ha servido porque soy terapeuta va hay que ayudar tengo 17 años siendo terapeuta y esto a mí me ha ayudado mucho el jamás jamás enjuiciar a nadie sentarme y decir estoy aquí obviamente no sé lo que estás pasando ayúdame ayúdame a entenderte y es bien chistoso porque cuando alguien se enfoca en ayudarte a entender automáticamente se empieza a escuchar a sí mismo o a sí misma y eso le ayuda a poder trabajarse o sea checa la belleza de poder escuchar a alguien activamente o sea cerrar el hocico y abrir las orejas de qué belleza en ese momento la persona puede explicarse y cuando la persona se explica se escucha y cuando la persona se escucha automáticamente empieza a reflexionar y cuando empieza a reflexionar se empieza a trabajar se empieza a pensar y se empieza a dar cuenta de lo maravilloso que es el me preguntaban cuántos años tengo estoy en la edad de cumplir 40 tengo 39 cumplí en mayo el 2 de mayo cumplí 39 años pero les voy a ser muy sincero este año como que la COVID no sé siento que no funcionó entonces ¿qué tal 38A? vamos a empezar a usar vocales porque pues como que no me funcionó el COVID entonces el siguiente año cumplo 39 el siguiente año cumplo 40 y yo quería hacer una mega super ultra fiesta para mis 40 pero al parecer el COVID va a seguir presente entonces pues vamos a festejar yo creo que online porque no va a haber de otra entonces regreso a este hermoso juego de escuchar Dios nos dio o el universo o la naturaleza o como quieras llamarlo te dio dos orejas ¿por qué te dio dos orejas? para que escuches más de lo que hables porque muchas veces decimos cosas tan tontas tan insultantes para otras personas que los lastimamos tampoco hay que irnos al otro lado ¿no? a estos hipersensibles que todo les ofende perdón pero si todo te ofende trabájate tú así de sencillo si todo te ofende trabájate tú el mundo no tiene que adaptarse a ti qué fuerte lo que te estoy diciendo en este momento pero es real el mundo no se tiene que adaptar a ti tú tienes que aprender a adaptarte al mundo y si ese mundo que tú estás tratando de adaptarte no te gusta o cambias y buscas la manera de tú mejorarte como ser humano o te cambias de grupo porque muchas veces el ambiente en el que estamos no es el mejor ambiente estamos rodeados de personas que no se han trabajado personas que se están lastimando a sí mismas personas que no les gusta vivirse como tal y entonces van a buscar lo que les decía que los acompañes en su miseria imagínate lo que puedes llegar a hacer con eso voy a ver si puedo copiar perdón perdón que voy a hacer esto voy a interrumpir un segundito quiero ver si puedo copiar este link del grupo y ponérselos a todos en todas las seis redes sociales en las que estamos va excepto TikTok perdón tiktokteros no voy a poder poner en el suyo porque es muy difícil usar este coso de los mensajes de TikTok pero si lo puedo poner aquí en Instagram para que lo vean es un grupo que se hizo de apoyo lo cual de verdad mil gracias a la persona que se le ocurrió eres un genio este supongo que saquen screenshot en Instagram no sé cómo hacerlo va ya lo subí a todas las plataformas para que lo tengan y ya vamos cerrando vamos cerrando si pasas a Instagram lo puse ahí literal una persona se puede ver loca por la ansiedad no a ver déjenme explicarles algo puedes perder el control de ti si puedes caer en una crisis de ansiedad si puedes entrar en un ataque de pánico si ¿cuál es la diferencia? ansiedad siguiente nivel crisis de ansiedad siguiente nivel ataque de pánico ok así es como funciona así es como funciona va este si puedes perder el control pero locura no la locura ya no existe ya no decimos o sea decimos loca por loc por pendejos honestamente no decimos la locura como tal no es un término médico ni psicológico va entonces no le podemos decir a una persona que está loca le podemos decir a una persona que está trastornada podemos decir a una persona que tiene a lo mejor una enfermedad pero loco es no lo usamos va ¿alguien puede volverse psicótico por depresión? sí sí escúchenme muy bien lo que les estoy diciendo si tú no tratas tu depresión hablaba yo con el doctor Rafael López si pueden verlo lo tuve en YouTube está en mis en vivos de YouTube por favor vean ese estuvo buenísimo amé platicar con el doctor Rafa López incluso creo que voy a tener más momentos con él porque es una maravilla de hombre este si tú no te curas tu depresión porque la depresión sí se cura se puede convertir en una depresión psicótica o sea puedes literal perder tu mente te puedes perder en ti y es bien peligroso ¿va? le decía el doctor Rafa López algo que yo no sabía pero las personas que tienen una enfermedad mental se tratan después de 10 o 15 años o sea detectaron que tenían un problema se esperan 15 años y se tratan eso no está padre eso no está bien eso de verdad lastima muchísimo ahora ¿qué técnicas les puedo dar? porque me están pidiendo ahorita este sí, sí, sí les voy a cumplir les prometo este ¿qué técnicas hay para la ansiedad cuando ya te agarró así durísimo? hay una buenísima que es literal meter tu cabeza en hielos así en agua con hielos meter la cabeza y eso hace que tu cerebro se choque el hielo en el cuello este yo les decía inhaladores estos los venden vipaporub pero también me han comentado que hay hay unos aceites aromáticos varias varias empresas yo ya no me voy a meter ahí puedes comprarte tu aceite aromático literal lo abres metes el aceite inhalas otro o sea la sal inhalas ¿por qué? a su madre porque los inhaladores lo que hacen es que sobrecargan tu bulbo olfatorio y como la ansiedad tiene todo que ver con tu amígdala si tú a tu amígdala le quitas energía a través de sobrecargar el bulbo olfatorio a través de racionalizar durísimo este que se llama box breathing o respiración de cuadro en donde inhalas en cuatro así de con tu mano haces esto y luego exhalas en cuatro inhalas en cuatro exhalas sirve muchísimo multiplicar así cuatrocientos por treinta y dos ¿no? entonces hace que tu mente cambie la atención recuerde que la atención recuerde recuerde señor recuerden que la atención o donde yo ponga la atención va a crecer si yo empiezo a enfocarme en mi ataque de ansiedad si yo empiezo a enfocarme en los síntomas obviamente va a crecer el síntoma me vuelvo a sentir peor si yo me enfoco en lo que puedo controlar ya sea empezar a contar con los dedos hay una secuencia muy interesante con los dedos que empiezas con uno, dos, tres, cuatro y luego haces un salto de un dedo uno, dos, tres y luego vas haciendo como combinaciones con tus dedos hace que estés trabajando tu mente le quitas energía a la amígdala ¿ok? ¿qué más? me perdí un poco perdón, perdón, perdón personas que han intentado suicidarse please quédense platiquen con la mayor cantidad de gente el suicidio nunca es la solución nunca es la solución esta esta Kubler-Ross la doctora Kubler-Ross tiene una frase que yo amo y digo constantemente que es que el suicidio es una solución permanente para problemas temporales y creo que la fortaleza está en problemas temporales los problemas se acaban y luego llegan nuevos problemas y vas trabajando poco a poco Dania si doy citas toda la información está en mi página adriansalama.com me queda un solo lugar ¿va? adriansalama.com son no son baratas ¿no? porque luego no quiero decirlo no son baratas pero por eso estoy sacando la aplicación que ya pronto la voy a anunciar lo prometo lo prometo ¿va? este cuando tú te quedas cuando tú te quedas aquí para servir a los demás es una belleza de verdad es una belleza cuando tú sirves a los demás haces tantas cosas bellas y no lo digo por compararte no lo digo que yo odio cuando dicen hay gente que está peor que tú cállense cállense no digan esas pendejadas claro que hay gente que está peor que tú y claro que hay gente que está mejor que tú dejen de decir pendejadas dejen de decir échenle ganas no mami echarle ganas creer que la persona está ay no sabía se me olvidó echarle ganas por eso me sentía tan mal no ¿quieren ayudar a alguien? siéntense frente a la persona agárrenle su cara míle los ojos y dile aquí estoy si quieres hablar aquí estoy si nada más quieres que me quede aquí aquí estoy si nada más quieres que aquí estoy eso es lo importante estar presente desde el corazón desde el corazón para ayudar a alguien con ansiedad siéntate a su lado y empieza a respirar con ella primero llévala de su respiración del haz lo mismo y vele llevando poco a poco a tu respiración y empieza a preguntarle cómo se llama qué hace o sea cosas racionales que te haga cosas que te diga qué comió qué desayunó qué desayunó el día anterior hazle preguntas que hagan que su mente regrese aquí y ahora eso ayuda muchísimo 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 pero más ayuda que seamos seres humanos más ayuda que compartamos información importante más ayuda que en vez de estar compartiendo chistes que son divertidos compartamos información que cure yo estoy en varios grupos ya de tiktokeros y personas de redes sociales que de verdad lo que están buscando es dar amor dar ciencia yo sé que a veces es difícil y yo sé que muchas veces la ciencia es bien aburrida de verdad lo sé yo que me aviento varios estudios psicológicos son bien aburridos pero sirven no porque sepa yo narrar algo es mejor aprendamos a ser conscientes aprendamos a tener responsabilidad en nuestra propia vida de nada sirve que yo le diga alguien eso me ofende si no le doy razones para que la otra persona también pueda cambiar a mí que me ofende me ofende la gente que es violenta por alguna razón mi Instagram ahí está les decía a mí la gente que es violenta me molesta mucho pero sé que por algo es violenta y prefiero preguntar que responder con violencia porque entonces ¿qué estoy haciendo? lo mismo ¿no? lo mismo que hago con el hate cuando hay hate o odio en redes sociales no contesto a menos que me sirva para ayudar a educar a la persona y entonces contesto desde el amor desde la educación desde el aprendizaje y a veces no siempre pero a veces te dicen gracias no sabía que estaba haciendo esto pues bueno yo los dejo ya sé que está pasmando si se me está yendo el internet sorry a veces pasa los dejo no sin antes decirle que los amo de verdad los amo porque si hay gente que puede odiarlos sin conocerlos entonces yo tengo el derecho de amarlos sin conocerlos por favor compartan compartan esta información compartan este live póngale compartir es bien importante no solamente para mí sino para todas las personas que a lo mejor esto les puede servir para algo y por último mi libro este en Amazon pongan Adrián Salama y aparece mi libro please está en 25 pesos de verdad yo no gano un peso con este libro pero quiero que mucha mucha gente conozca mi filosofía de vida o sea de verdad lo hago porque quiero que conozca mi filosofía de vida no sé cuánto tiempo vaya a estar de verdad no sé cuánto tiempo vaya a estar Amazon me pidió el chance dije que sí cuídense mucho de verdad cuídense mucho cuiden su salud mental y si pueden apoyen a alguien más sobre todo ahorita en pandemia comuníquense con alguien llámenlo por teléfono llámenlo por redes sociales busquen a alguien que a lo mejor no lo hayan visto y díganle aquí estoy va es bien importante aquí estoy de verdad los amo cuídense mucho el libro se llama Dios solo quiere en Amazon lo único que tienen que poner es Adrián Salama no se jodan ustedes no se jodan pongan Adrián Salama y listo va cuídense mucho extraño o dolor y todos Gracias por ver el video